...era por las violaciones de derechos humanos que el gobierno estadounidense había hecho a mi padre. La comisión ahora ha dado su resolución, está de acuerdo que los Estados Unidos y la Florida cometieron varias violaciones de derechos humanos como de la privacidad de la libertad y de no dejar el debido proceso al caso de mi padre. Entonces, ellos ya han dado esta conclusión, están diciendo que deberían anular la pena de muerte a mi padre y dejarlo libre inmediatamente. Ahora, Oscar, es por todo sabido que el gobierno norteamericano, si bien que no está suscrito a todo lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que sucede es allá en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, pero, ¿qué efectos podría tener este pedido y qué reacciones podría tener alrededor de todas las organizaciones que defienden los derechos humanos? Bueno, lo que esperamos es que tenga efectivamente un efecto diplomático, sobre todo en la vía diplomática. La idea es que en este momento, ya trabajando con el gobierno directamente, se pueda hacer una solicitud formal para pedir, por ejemplo, el indulto basado en esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que por todas las vías diplomáticas, entonces, se logre ya conmutar la pena y liberar a Nelson Serrano. Esa es la decisión ahora por el momento. Para recordar un poco a la gente qué fue lo que sucedió con este caso, Nelson Serrano lo involucraron en la muerte de cuatro personas en los Estados Unidos. Durante cuatro años estuvo disponible para las autoridades judiciales en ese país, luego de lo cual, y de que no encontraron absolutamente nada que lo vincule al caso, él decidió regresar al Ecuador a sus 62 años cuando ya se había jubilado. Sin embargo, aquí, pues, vinieron por él un fiscal y un policía norteamericano. Vinieron con un pedido de extradición, que aquí no iba a ser efectivo, porque aquí no extraditamos a personas que están expuestas a la pena de muerte. Lo hacían con argumentos absolutamente fuera del lugar que hoy se han demostrado que fueron falsos y que fueron inventados para poder llevárselo a los Estados Unidos. No ejecutaron la orden o el pedido de extradición y lo secuestraron, lo subieron a un avión de American Airlines sin papeles, sin los papeles en regla. Esta acción, este secuestro y esta salida irregular de Nelson Serrano a los Estados Unidos a través de una deportación totalmente ilegal, ¿fue considerada por la Comisión Interamericana, Francisco, para tomar esta decisión? Sí, sabes que ellos dan la conclusión también de que el Estados Unidos del fiscal de la Florida se fue al Ecuador con la intención de sequestrar a mi padre y de obstruir el proceso de extradición. Además, concluyen de que el Estado de la Florida tenía evidencias en ese momento de ADN, testimonio de testigo ocular, que comprobaba la inocencia de mi padre. O sea, además de las violaciones de derechos humanos, demuestran que el Estados Unidos tuvo intención de esconder estas evidencias e igual bajar al Ecuador, capturar a este ecuatoriano, regresar al país solamente para poder culpar a alguien para este crimen que era el más horroroso del centro de la Florida. Oscar, ¿podrías describirnos algunas de las nuevas pruebas que se han encontrado en favor de Nelson Serrano, que podrían ayudar a comprobar su inocencia y que han sido deliberadamente ocultadas por la justicia norteamericana o por la justicia de la Florida? Hay que ser más exactos, porque yo creo que no se está ni satanizando el sistema ni denigrando un sistema que funciona en términos generales, pero como en todos los, digamos, en todas partes del mundo está hecha por seres humanos que pueden sucumbir a la corrupción. ¿Qué está sucediendo y qué nuevas pruebas se han encontrado en este caso, Oscar? Gracias, Danés. Mira, en todo este caso, en estos dos años últimos que hemos estado investigando a fondo el expediente con el equipo de abogados norteamericanos, con Francisco y con toda la gente que nos está ayudando, se ha descubierto, por ejemplo, entre otras cosas, que apareció una nueva arma que estuvo en la escena del crimen, que fue parte de los crímenes. Es decir, los crímenes, los cuatro crímenes se cometieron con tres armas, una de ellas un rifle, un rifle con balas de calibre militar, de calibre 30, por ejemplo. Algo que todavía demuestra la posibilidad de que una sola persona lo haya hecho, haya cometido un crimen de esa magnitud, con tres armas, eso es casi casi imposible. Aparecieron, por ejemplo, nuevos testigos. Aparecieron testigos oculares que corroboraban la versión del único testigo ocular que se presentó en el juicio, John Purvis. Hubo más testigos a los que se les ocultó y nunca se les volvió a investigar. O testigos, por ejemplo, que corroboraron distintas versiones de que los crímenes hubieran sido cometidos por sicarios en contra de dos de los muchachos que fueron las víctimas, de Frank Dosso y de George Patizo, que al parecer habrían estado involucrados en otros temas y que esa había sido la causa de los crímenes. Esos testimonios, todas esas pruebas fueron ocultadas por Tispría durante todos estos años. Y claro, ahora descubrimos todo esto en los expedientes judiciales. Ha sido un trabajo arduo, pero se han descubierto muchas cosas que van a servirnos ahora en los nuevos procesos. Entonces, esperamos que tal vez en esos procesos no lleguemos precisamente por esta decisión de la Comisión Interamericana. A ver, ¿qué hace falta para poder exponer todas estas pruebas para que sean consideradas por la justicia americana? Porque lo bueno de ese sistema es que tiene algunas instancias en donde los condenados a pena de muerte pueden demostrar tarde o temprano su inocencia. ¿Y qué debe hacer el gobierno ecuatoriano? ¿Qué puede hacer el gobierno ecuatoriano? Que entiendo en este momento está comprometido con la posibilidad de salvar la vida de Nelson Serrano y lograr que en sus últimos años pueda hacerlo demostrando su inocencia y viviendo en libertad. No sé si Francisco nos puede contar, por favor. Janet, ya les cuento que el tema se ha puesto mucho más grave. Ahora, acuérdense que este es el caso más evidenciado de violaciones de derechos humanos en la historia de los Estados Unidos mientras la Comisión ha existido. La Florida, como ya estaban, ya le dieron el aviso el septiembre pasado de que la Comisión iba a sancionar a los Estados Unidos y pedir la libertad de mi padre, se me ha estado preparando. Y desde este año, lo que hicieron aquí en la Florida es reversar un dictamen de la Corte Suprema de los Estados Unidos en resentenciar más de 300 personas que están en el corredor de la muerte. La Florida ha dicho, no, ya no lo vamos a hacer, aunque ya lo empezaron a hacer, ya no lo vamos a hacer. Y vamos a decir que a todas esas personas que no han sido resentenciadas les vamos a reinstituir la pena de muerte. Ahora, ¿qué ha causado esto? Una demora fenomenal, porque lo que va a pasar ahora y lo que está pasando es que están apelando esa decisión y esto va a demorar el proceso de mi padre dos o tres años más. Y a la edad que ya mismo cumple 82, ¿va a tener que esperar hasta los 85? ¿Para que les llegue la justicia a través de las Cortes? No. Esto es algo que están haciendo. Entonces, lo que nos falta es la ayuda del gobierno ecuatoriano. ¿En qué sentido, Oscar? ¿Qué puntualmente y muy corto que debe hacer el gobierno ecuatoriano para ayudar a que esto no se demore todo este tiempo? Bueno, básicamente las gestiones diplomáticas, Janet, en este momento. Esto es lo que se está haciendo. Ayer he tenido una conversación con gente de la Cancillería, con gente que nos está ayudando. El mismo presidente Moreno se ha ofrecido su ayuda para este caso y así lo ha estado haciendo en las últimas semanas, los últimos meses. Y lo que necesitamos es la vía diplomática, la ayuda diplomática, para que este momento, con esa decisión de la Corte Interamericana y probablemente con la ayuda del gobernador de Florida, pedir una reunión formal, asistir a esa reunión y probablemente allí tratar de solucionar y de pedir la clemencia o la nulidad directamente del proceso para que sea liberado Nelson. Esa es la vía que corresponde este momento, la diplomática. Me quedo con eso. Muchísimas gracias a ambos por actualizarnos de este caso al que le sigo durante tantos años. A ustedes también muchas gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos el próximo martes.